Daniel, el tremendo estrodo, buenas tardes. Bueno, pues Daniel, todo el que persevera alcanza. Tú has perseverado mucho y seguramente llegarás a ser campeón mundial. ¿Qué ha representado para ti ser de los primeros peleadores mexicanos que recibieron la beca de Ring Telmex? Pues es un orgullo pertenecer al grupo Ring Telmex y pues es un apoyo muy importante que he tenido durante mi carrera, en la cual he obtenido cinco campeonatos, tres regionales, el nacional y el mundial juvenil, el mundial plata también. Y pues son los logros que he podido obtener para la fundación Ring Telmex y pues ahora espero el mes de septiembre disputar el título absoluto y traerlo para dedicarles esa pelea a la agrupación que me ha apoyado tanto. Llevando desde luego entonces los colores de Ring Telmex para ir en busca de ese título mundial. Sí, claro que sí, pues vamos a ir con todo el orgullo de ser el becado Ring Telmex y pues con muchas ganas. Estamos preparándonos muy fuerte y a conciencia para poder ser campeones mundiales. Daniel, tremendo estrada. ¿Para el boxeo mexicano en general se otorgan este tipo de becas? ¿Qué representa para los jóvenes que llegan a este deporte de puños? Pues como te comentaba, para mí ha sido un apoyo muy importante, es el apoyo más importante que tengo dentro de mi carrera, es con lo que he podido mantenerme cuando no he tenido peleas y pues es de verdad importante para mí. Y pues por ese motivo quiero brindarles la pelea y pues todos mis gananatos y mis victorias que he obtenido siempre van dedicados a la fundación que me apoya. Daniel, estás en una fundación donde hay grandes peleadores como Canelo Álvarez, el Príncipe Cuadras, Orocuta, el Gallito, tú mismo, ha estado la Barbie, Zulina Muñoz, Ivette Zamora, una gran constelación de peleadores mexicanos. ¿Qué representa estar en esa línea de peleadores? Es un orgullo para mí ser parte del programa y pues siempre una motivación extra porque sabemos que debemos de estar dentro de un buen nivel para que pueda seguirnos apoyando el programa. Daniel, pues muy amable, muchas gracias. Nada más por último, ¿cuándo crees que estás listo o cuándo te llegará la pelea titular? Pues yo estoy listo, ya estoy entrenando muy fuerte con la mentalidad del título mundial, solo estoy esperando la fecha y pues por ahí he escuchado que podría ser en el mes de septiembre, nada más esperar, esperar la pelea y yo con toda la mentalidad y bien fuerte para poder ser campeón mundial. Daniel, pues muy amable, gracias y muchas gracias para Boxeo Nocao de Informe. Ok, muchas gracias. Bye.